Estamos próximos a inaugurar el Centro Integrador de Políticas Sociales que es un espacio que se pensó, obviamente, hace muchos años desde el inicio de la gestión del Intendente Walter Woto que lo que busca justamente es poder generar un espacio donde se produzca una síntesis, ¿no? donde estén todos los profesionales, los equipos técnicos para poder brindar las soluciones y respuestas a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad a las problemáticas vinculadas a nuestra Secretaría la verdad que es un espacio muy esperado y muy ansiado no solamente por la comunidad, sino por los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de Ushuaia que hace muchos años están esperando un espacio de estas características que sea de fácil acceso, que esté cercano a los edificios administrativos del municipio, que nos permita justamente poder agilizar los procesos de trabajo, pero sobre todas las cosas lo que nos va a permitir es generar un espacio cálido, contenedor para poder escuchar las problemáticas de los vecinos y vecinas en un momento tan difícil y en un contexto muy complejo como el que nos toca atravesar, que es la pandemia ¿Cuáles serían los servicios que se prestarían allí? Vamos a tener todo lo que tiene que ver con la Subsecretaría de Políticas Sanitarias oftalmología, control de niños sanos, nutrición, salud bucodental para infancias y a su vez también vamos a tener todo lo que tiene que ver con el esquema de acompañamiento en orientación en psicología o sea, psicólogos van a estar trabajando allí y también por supuesto toda la estructura del acompañamiento social por parte de los trabajadores sociales de la Secretaría Para finalizar, siguen con la entrega de kits sanitizantes a los comercios Así es, estamos en este momento entregando a feriantes que pudieron construir y emprender un comercio la verdad que acompañar este proceso de movimiento de la economía local es muy importante para la municipalidad y puntualmente para la Secretaría que siempre tiene que estar acompañando las situaciones más complejas pero a su vez también promoviendo el acceso a los derechos y las oportunidades para poder ver a nuestros emprendedores crecer y poder vivir de una economía propia y que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de sus productos